Cada vez inundan internet metrajes de índoles sumamente extraños, pero de este gran listado hay una pequeña porción que se hace distinguir del resto, ya que estos clips son aún más aterradores e inciertos y que cuestan mucho darle un sentido lógico y racional. Son pocos las de este tipo y a veces son confundidos erróneamente como averías en la realidad y es que ambos mantienen cierta conexión que los vuelve muy tétricos. Y es que no hay más palabras para calificar a estos raros clips y que solo te pido que te acomodes bien y prepárate porque estás a punto de contemplar 6 videos aterradores que no se pueden explicar, parte 2. Emprendiendo este top con uno de los eventos más frescos del listado, lo grabó una suscriptora llamada Jessica, pues esa tarde paseaba en el auto junto a su pequeño hijo llamado Aarón. Y el sitio de ambientación tuvo lugar en el país de Ecuador, precisamente en un parque de la ciudad de Cuenca. Es entonces que se vieron aterrados tanto la madre como el hijo, dado que una de las máquinas de ejercicio de ese lugar se empezó a mover a voluntad propia. Sería fácil pensar que se trata del viento, pero como lo estamos viendo, el aparato de ejercicio se ve bastante sólido y algo pesado. Pero obviamente no es el aire que activó a esta máquina, sino que pareciera que estuviera poseída por algo maligno. Entonces la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo es posible que un artefacto como este pueda funcionar sin un ocupante que lo active? Si tienes algo en mente, sería de gran ayuda para que nos pudieras aclarar este extraño fenómeno. En este tipo de tops no podría faltar las clásicas exploraciones urbanas. Este par de metrajes trata sobre un grupo de muchachos que se adentra en una mina abandonada. La ambientación exacta se encuentra en Nevada en un túnel llamado Horton en los Estados Unidos. Al inicio del clip, quien está grabando asegura que siente una presencia muy inusual, como que si hubiera una energía extraña alrededor de él. Pero cuando se adentra a lo más profundo de esa mina, se dan cuenta que hay una cadena que se balancea sola de un lado a otro sin alguna explicación lógica. Pero en otra parte del clip, se animan a ir a lo más profundo de esa cueva y que justamente cuando pasaban por una escalera, algo se hace presente. Al lado izquierdo se ve a una sombra como una mancha que parece descender y que si le damos zoom y prestamos atención a esta imagen, se asemeja a que alguien estuviera bajando las gradas, pues su zapato traslúcido se hace visible ante la cámara. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Será un espíritu demoníaco que tiene la forma de un minero que murió allí hace mucho? ¿Tendrá explicación los fenómenos que se ven en esta mina maldita? Tú tienes la última palabra. Lo próximo se presume que fue grabado en un parque infantil en algún lugar desconocido de los Estados Unidos, en la que no hay más información al respecto, pues este clip se le presenta como incierto. A simple vista vemos que alguien está grabando a una chica quien está sentada revisando su teléfono, mientras disfruta del cálido sol. Pero conforme avanza el clip, la cámara se desplaza alrededor del patio de recreo mostrando varios juegos para niños, y cuando regresa a grabar a la chica, en esta ocasión parece que ella no estaba del todo sola. Pues si nos fijamos bien, hay una sombra en la parte inferior de la escalera. Lo más aterrador del asunto es que dicha sombra no tiene dueño. Sus pies se encuentran en la base de la escalera, sin embargo, nadie está parado allí. El sol se encuentra en la parte derecha proyectando sombras de los elementos del entorno, menos aquella figura de aspecto humana que se mantiene inerte, cosa que obviamente no tiene lógica. Pues nadie hasta la fecha ha podido descifrar de quién es esa sombra o quién la está provocando, y claro, no se puede negar que sin duda alguna, es un video muy desconcertante. Las imágenes que verás a continuación ocurrió en Colombia, y me los mandó un suscriptor llamado Laudi Bilardi Montalvo, en la que él me encuentra que su prima está viviendo una serie de eventos sobrenaturales en su residencia. Todo dio inicio cuando la chica junto a su pareja decide vivir en un departamento, pero una noche mientras el señor dormía, comenzó a escuchar la voz de una mujer que lo estaba llamando. Pensó que era su pareja, pero ella yacía dormida. Días posteriores, él comenzaría a escuchar una serie de golpes y ruidos, esta vez él se animó a grabarlo en video, y más que sea una prueba de que lo que están viendo no es fruto de su imaginación, sino que esto nos enseña de que no estaban solos en esa casa. ¡Gracias! 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 Como es lógico pensar que podría tratarse de algún animal o roedor que golpetea la madera, pero parece que no, pues el sonido persiste aún después de que el hombre revisara bien la puerta. Entonces lo que estamos escuchando son en efecto fenómenos paranormales, que hay en ese lugar que una fuerza misteriosa provoque golpes en las puertas, pero conforme pasaban los días, los eventos paranormales se hacían cada vez más evidentes y con mayor violencia. ¿Acaso en ese lugar están penando? Pues la pareja no se quedaron para averiguarlo. La chica quien está embarazada hizo muy bien en salir de ese lugar, temerosos de que esa fuerza les pueda hacer daño. Pero a tu parecer, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Es el mismo demonio que habita ese departamento? ¿Es algo que se pueda explicar? Si tienes algo en mente, no dudes en comentármelo. Puedes proponer innumerables explicaciones que hagan que lo sobrenatural parezca ser materia, pero este metraje desafía cualquier respuesta que le puedas brindar. Es por ello que se encuentra en el lugar número 2 de este top. Por lo tanto, ¿qué hace que este video sea tan especial? En este caso, el metraje contiene dos ángulos de cámaras diferentes que dificultarían falsear los eventos espeluznantes. El video es grabado por un hombre conduciendo una motocicleta por una vía circular, pero cuando entra, nota que un auto rojo también se estaciona. Sin embargo, cuando la moto dobla la esquina, el carro rojo ha desaparecido misteriosamente. Pero segundos después, el video cambia a otra perspectiva, y es que desde esta vista podemos ver que el auto rojo no retrocedió detrás del vehículo de dos ruedas. Entonces, ¿a dónde fue? Lo misterioso del asunto es que esta vía en particular se encuentra a las afueras de un hospital en la que los espectadores han deducido que este automóvil fantasma estaba allí para recoger las almas de los muertos. ¿Tienes alguna otra explicación que se le podría brindar? ¿Acaso este clip no debería formar parte de las cosas sin explicación? Y más que eso, ¿presenta un fallo en la Matrix? Solo tú juzgarás este evento. Lo que habita el lugar más importante de este top es un clip muy insólito, y está enlazado a la existencia de los hombres de negro. Pues según se dice que la película estuvo basado en una historia completamente real, y que básicamente se inspira en una supuesta agencia gubernamental de alto secreto que responde a eventos paranormales. Según se sabe, la mujer que ves en este video a día de hoy sigue desaparecida, y que toda la evidencia ha sido grabada por una cámara de seguridad. Se hizo conocido en el año 2018, y todo ocurre en una firma de abogados desconocidos en algún lugar de Alaska. La mujer extraviada laboraba allí como una secretaria en la recepción, en la que en ese momento se le ve escribiendo en una computadora. Es entonces cuando entra un hombre alto y calvo y de aspecto muy pálido, y que porta un traje negro, mantiene un comportamiento peculiar y un movimiento algo rígido que se asemeja a un robot. Desafortunadamente el video no tiene audio, por lo que no sabemos que están diciendo, pero pronto se nota que la secretaria se siente incómoda, y en un momento ella niega con la cabeza, y señala a la puerta como que si le pidiera al hombre que se largara de allí. La situación se intensifica aún más, dado que parece que este individuo la está ofendiendo, es por ello que la chica saca una pistola del cajón de la oficina, y prontamente ella se levanta. Pero en eso el hombre alza la mano, y luego la inclina hacia un lado con un movimiento extraño. Es como que si la secretaria cayera en trans, como que si estuviera hipnotizada, pues saca el cartucho de la pistola y los coloca en el escritorio. El individuo hace un gesto una vez más, y la mujer cumple metiendo la mano en una bolsa, y sacando lo que parece ser una cámara. Luego camina tranquilamente y sale por la puerta, y este sujeto pacientemente la sigue. Cuando el video se hizo público por primera vez, rápidamente se volvió viral, acumulando más de 4 millones de visitas, y todos preguntándose que está pasando en el metraje. Fueron muchos los que bautizaron a este extraño individuo como un miembro de los hombres de negro. Algunos incluso creen que los propios agentes son híbridos alienígenas que tienen habilidades misteriosas como el control mental. Pero otros pensaron que todo el video fue escenificado, y sintieron que era demasiado bueno para ser verdad, pero admitieron que es un video muy misterioso. Entonces si el clip es genuino, que hay en la cámara de la chica, ¿habría sido esta secretaria testigo de algún evento extraño? ¿O tal vez ella tiene en su poder evidencia que necesitaba ser destruida? Y lo más importante, ¿Qué opinas de todos los metrajes que vimos a lo largo del top? ¿Tus dudas y respuestas me encantarían leerlas? Solo tipeamelo en la caja de los comentarios. Un saludo y agradecimiento especial para Laudy Villar de Montalvo, Jessica, Elizabeth Pineda y para Aaron, quienes hicieron posible finalizar este top. Amigas y amigos, si tienen posesión de alguna prueba audiovisual sobre lo paranormal o algún aporte que quieras hacer, puedes enviármelo vía Gmail, yo estaré encantado de contestarte. También me puedes encontrar en las redes sociales, todos los enlaces están en la descripción del video. Y si mi trabajo te ha sido de agrado, estaría complacido si lo compartieras con tus compañeros. Eso ha sido todo y muy pronto nos volveremos a ver que pasen muy buenas noches.